Música Estamos en la Sociedad de Fomento Villa La Perla mancomunadamente con Compartir Lomas trabajando para realizar chalecos de lana para los niños y niñas que más necesitan en nuestro distrito Esta tarea se hace en conjunto con Mirta una vecina de Banfield recibimos la lana de vecinos que hacen las donaciones y luego en el domicilio de Mirta ella hace el tejido Tejo desde los 8 años Mi mamá me enseñó a tejer y yo a los 8 años hice mi primer chalequito Mi afán, mi sueño siempre fue tejer para los chicos porque me pongo en el lugar de ellos y cada vez que tejo me imagino a una criatura recibiendo un chaleco nuevo, no usado hecho recién para ellos A través de mi hijo que me presentó a Damián me puse en contacto con él y él fue el que me ayudó a tener hoy un montón de lanas para poder tejer y hacer chalequitos para los chicos Quisiera que muchos más se contagiaran porque no saben lo feliz que uno se es por lo menos yo como me siento cuando me comentan hoy a un chiquito le pusimos tu chaleco y se puso tan contento no se lo quería sacar para mí esas cosas me encantan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!